Música Eran tres amigos Esperando con ansias La alegría de la primavera Pero no estaban preparados Para lo que estaba por venir Música De los productores de Gracia Divina Y el maldito alequín diabólico porno del infierno 3 Una historia de sacrificio Amistad Traición Y de venganza Música 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 con Shaken Shaka Irre Bueno eso fue Nightwish con Over The Heels Un video bien elaborado que es un ejemplo Está chido el video de Nightwish Pero esto no sería igual sin No pues mira la verdad Yo disfruté más de ese video O sea lo disfruté así en serio Porque estoy aquí con mis amigos Disfrutando de Teppo Siéntete por ocho dentro de ti Avalado por el vato En especial por los videos Bueno estamos elaborado De hecho eso lo veremos ahorita En muchos videos de metal Estaba con madre la música y todo Pero la verdad en los videos no ves Fuera de las bandas comerciales tipo Corne o cosas así Que hacen videos de un chorro de lana O sea de un buen de lana Que dices ay wey Les quedan con madres Pero no me gusta la música Ah si pero no puedes comparar por ejemplo El de Over The Heels Con el de Por ejemplo el de la bala Se ve bien loco la bala Pero como ¿Cuál de la bala? El de Corne wey Se se fue otro Me cambio el grupo wey Pero lo que me refiero es que Esa ve Esos son videos de mucho inner Es como y se ve Ah si claro se ve Pero igual no se ve tanto O sea se me hace más complejo Los de La bala Ah bueno la bala No se ve tanto la bala No se ve tanto la bala No se ve tanto la bala